Este es el programa número uno de la televisión de Don Ramón El Chavo Interpretado por el super comedicaca Chespirito Cacarrobo como Coco Ramón Valdés como Don Ramón Florinda Meza como Doña Rubén Dobla como el Profesor Jirafa Edgar como Coño Y Maricar Donar como La Chilindrina Dirección Luigi ¿Qué vale más? ¿Un gol de caca o un touchdown? ¡Mierda! ¿Cómo sabe que no sé contar? ¡Ay no sé! ¡He probado! ¡Golines! ¡Presente! ¡Conchetumare! ¿Qué dijiste? ¿Qué vale más? ¿Una Coca-Cola? ¿Una tercia? ¿En abierto o encerrado? ¡No! Bien Supongamos que esta es una calavera ¡Maldita! ¡Oye, papi! ¿Pero qué? Si ven una calavera en una botella Significa que esa botella contiene Y si ustedes la beben Es rico, ¿no? Pero al ratito Se van a empezar a retorcer Como platonetes con sal, mira Eso sí es bizarro No Dirección El coño de tu madre ¡Ja, ja, ja, ja!